y andele y yo la verdad como no sé perrear no no sé perrear y estaba terminó yo yo pero mi novia pues yo a mí me gusta mucho güey sin llegar a él pero no era como como que voy a ir a un concierto de güey sin yendo por mi pareja y me acuerdo que yo estaba llegando del baño y todo y es punta punta cancionera y luego la nada dice yo me pongo atrás de mi novia y estaba bailando pero yo me moví a poquito y luego dice aprieta no da la pieta y no 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 sí ya 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 ya